La siguiente presentación de la misa diaria es posible gracias a sus generosos donativos a la Televisión Católica de San Antonio. La Arquidiócesis de San Antonio y CTSA le invitan a acompañarnos para celebrar estos sagrados misterios, escuchar la Palabra de Dios y participar de la comunión espiritual. Bienvenidos a la misa diaria. ¡Gracias! 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 a sus discípulos dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver algunos de sus discípulos se preguntaban unos a otros que querrá decir con eso de que dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver con eso de que me voy al padre y se decían que significa ese un poco no entendemos lo que quiere decir Jesús comprendió que querían preguntarle algo y les dijo están confundidos por lo que les he dicho dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco tiempo me volverán a ver les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán mientras el mundo se alegra ustedes estarán tristes pero su tristeza se transformará en alegría palabra del señor no sé si a ustedes les pasó lo mismo que a mí al leer el evangelio del día de hoy este trozo del evangelio que nos regala san juan los discípulos están en duda que significa este poco y este poco y puro poco y en el momento en el que Jesús parece que les va a dar una explicación les resulta más confuso que otra cosa porque no les explica nada o sea que en otras palabras aquí puso nuestro querido san juana jesús como cantinflas mexicana o sea como que un poco y un poco y luego el otro poco y no sé qué poco dijo el señor porque lo poco que dijo poco le entendimos entonces este así se las gasta no entonces pues dado que es muy poco lo que podemos entender mejor dejamos a san juan a un lado y nos vamos a hechos de los apóstoles que nos resulta mucho más cómodo entenderlo queridos hermanos y hermanas seguimos entonces en este trayecto de la lectura del libro de los hechos de los apóstoles que precisamente el trozo que nos presenta el día de hoy es un 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 perdón un un trozo muy importante porque va a ser el parteaguas de la vida de san pablo este es uno de los textos que me apasionan y me eran que me ponen así bastante emocionado y me hice recordar mis tiempos cuando fui paulino y resulta que san pablo tiene esa valentía de llegar a decir saben que judíos ya me hartaron ya estoy cansado de ustedes a partir del día de hoy voy a predicarle solo a los paganos y así lo hizo decidió nunca más dedicar su vida a predicarle a los judíos por tercos lo escuchaban le daban este tiempo pero el momento en el que tocaba algunas fibras de sus maneras de pensar que eran bastante cuadradas ya no le ponían atención y entonces por eso san pablo a partir de este evento en la vida de él decide y es lo que marca también la santa madre iglesia como es que después va a decir san pablo siguió la predicación a los a los judíos y san pablo se fue a los paganos hay una especie de rebeldía de enojo incluso pudiéramos decir en unas palabras que podamos comprender es tanto el enojo de san pablo que hay que hace una amenaza y la amenaza para nuestros días no significa no significan mucho las palabras que dice pero en el tiempo de san pablo en aquellos tiempos eran palabras bastante fuertes en el momento en el que él mismo les dice a los judíos clarísimamente que la sangre de ustedes caiga sobre su propia cabeza yo soy inocente que quiere decir esto quiere decir que por su terquedad muchos de ustedes van a morir y caer la sangre sobre ustedes en una especie de maldición que les estaba diciendo por eso una palabra bastante fuerte y eso también le valió a él ser despreciado por supuesto pero hay una acción bastante inteligente que eso nos tocaría a nosotros y ustedes como seminaristas alguna vez si dios les concede la gracia llegar a ser sacerdotes como tenemos que ser lo suficientemente valientes para oponernos a las cosas que no son correctas san pablo que hace ya no va a predicar a la sinagoga sino inteligentemente se va a un ladito a donde vive un individuo y ahí predica y ahí empieza como esta digamoslo así discusión y competencia entre los nuevos cristianos y los antiguos judíos que por su terquedad no alcanzan a comprender sin embargo hay un hay un escándalo en ese en ese lugar sucede algo fantástico el jefe de la sinagoga se convierte imagínense que cosa tan fuerte que de pronto nosotros para ponerlo en un marco que podamos comprender que nuestro arzobispo se convirtiera a otra comunidad religiosa protestante por ejemplo sería un escándalo no así pasó con ellos con este con este hombre jefe de la sinagoga o sea tanto tanto es el impacto de la palabra de dios que a través de san pablo se está predicando que le resulta el imposible negar eso se convierte o sea se está atreviendo a perder su lugar ser el jefe de la sinagoga era una persona bastante preponderante inteligente capaz respetable todo mundo se inclinaba para saludarle o sea se atreve a perder ese estatus social por cristo porque entiende que lo que está predicando san pablo es algo no solamente novedoso sino es verdad como jefe de la sinagoga tiene conocimiento no es escriba no es fariseo es más que eso es que el que manda todos esos cuates y entonces lo que él hace es que entiende o sea lo que lo que se ha predicado lo que mis ancestros han predicado entonces se está cumpliendo con la prédica de san pablo bueno de pablo y por lo tanto entonces decide abandonarlo todo abandonar todos toda su seguridad todo este estatus todo este glamour todo este modo de ser respetado para seguir a un cristo considerado el en aquellos tiempos el señor de los locos así llamaban a los primeros cristianos los locos y hoy en día incluso nosotros en en la vida vocacional cuando hablamos sobre seguir a cristo muchos de nosotros nos llamamos los locos de cristo todavía decimos porque seguir a cristo es una locura permanecer fieles a cristo es una locura querer dedicar la vida a cristo habiendo tantas bondades en el mundo es una locura pero esa locura es algo a lo que nosotros hemos decidido enfrentar defender y sobre todo abrazar por lo tanto entonces mis hermanos y mis hermanas ahí donde ustedes están en casa también también ustedes tienen que analizar estas cuestiones a veces nuestra nuestros seres queridos van a separarse de nosotros por lo que le decimos a veces ellos estarán en desacuerdo por predicarles el evangelio incluso algunos nos dirán otra vez vas a empezar cuando les insistimos en la manera en cómo tienen que vivir religiosamente hablando cristianamente hablando algunos serán rechazados como lo fue pablo pero no hay que doblegarse ante los rechazos hay que volverse mucho más fuertes porque es justamente ahí donde el señor nos quiere valientes entonces así que no hay no hay de otra digámoslo así el que sigue a cristo se atreve a ser valiente y a cambiar la historia si estamos nada más viviendo por vivir siguiendo el devenir de la historia sin hacer nada extraordinario entonces muchos de nosotros estaremos perdiendo nuestro tiempo que el señor nos asista para hacer la diferencia para no ser como se dice del montón si queremos hacer la diferencia con cristo y si así lo quiera dios en el nombre del padre del hijo del espíritu santo nos ponemos de pie por favor vamos ahora a presentarle el señor nuestras y oraciones e intenciones y vamos a responder escúchanos señor por todos los miembros de la iglesia para que seamos fortalecidos por el espíritu santo para predicar la buena nueva a todos roguemos al señor por los gobernantes de las naciones que el señor llame a hombres y mujeres valientes honestos y directos para ocupar estos puestos de poder roguemos al señor escúchanos señor por todos los que luchan con la duda o no sienten la presencia de dios en sus vidas para que sean guiados a una confianza más profunda a través del amor de cristo roguemos al señor escúchanos señor por todas las parejas casadas que diariamente se esfuercen por vivir fiel y amorosamente sus votos matrimoniales dando testimonio del amor que dios tiene por cada uno de nosotros roguemos al señor escúchanos señor por esta comunidad de fe para que dios nos consuela en nuestras luchas y nos llene de su amor roguemos al señor escúchanos señor por todos los que han fallecido para que se regocijen en la presencia de dios en el cielo roguemos al señor escúchanos señor te pedimos señor dios todopoderoso para que incrementes las vocaciones sacerdotales y religiosas a nuestra arquidiócesis de san antonio y sostengas la vocación que cada uno de estos seminaristas ha recibido te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos bendito sea señores del universo por este pan fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito sea por siempre señor bendito sea señor dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre señor ahora hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes agradable dios padre todopoderoso suba a ti señor nuestra oración acompañada de estas ofrendas para que purificados por tu bondad nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y es necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre señor pero más que nunca en este tiempo en que cristo nuestra pascua fue inmolado porque él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti por nuestra salvación quiso ser al mismo tiempo sacerdote víctima y altar por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo santo es el señor dios del universo llenos están los cielos y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por lo que pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra de tu servidor el papa francisco nuestro subispo gustavo sus obispos auxiliares mike y gary de todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también señor de nuestros hermanos que se denomina la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar a los de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios san josé su esposo los apóstoles y los mártires san antonio y todos los santos para que un día junto a ellos nosotros merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu divina voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno líbranos señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que has dicho a tus apóstoles la paz les dejo mi paz estoy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos ahora y siempre la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu nos damos unos a otros la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna el cuerpo de Cristo sangre de Cristo cuerpo de Cristo cuerpo de Cristo oh Jesús yo dirijo mis oraciones hacia el santo tabernáculo donde tú moras por causa de mi amor yo te amo oh mi Dios no te puedo recibir en la sagrada comunión ven hacia mí a pesar de todo y visítame con tu gracia ven espiritualmente a mi corazón purifícalo santifícalo conviértelo para que sea tuyo Señor yo no merezco que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para que mi alma sea sana amén 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 ch needs a mi casa que nos ha hecho ¡Gracias! 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 Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la paz de Cristo. Nuestra misa ha terminado. Tenemos gracias a Dios. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta celebración eucarística y no olviden seguir orando por las vocaciones. Que pasen un buen día. Gracias. Jesucristo, 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya. Ayude a este importante ministerio haciendo una contribución para ayudar a que la misa televisada continúe enviando un donativo a Catholic Television of San Antonio, 2718 Westwood Lawn, San Antonio, Texas, 78228 o contribuya en línea en ctsa.tv. Gracias. Gracias.